Tiempo para la acción Charo 13 Jimmy Bach Ritmo Callejero Music Dogs Clan Conexión Colombia Rusia Time for action Yeah Tiempo de acción Se forma la revolución Peleamos por un lugar En esta población Vine a comerme el mundo Mi sabor no me gustó Acaba con esto Odio a la gente a mi alrededor Ahí estoy yo De frente con la realidad Amo la naturaleza Odio resistencia Solo causas daños Estamos en supervivencia Entro en acción Pongo resistencia Acabaré en mi paciencia La policía me roba la paz Abuso de poder Sáquemos el as La mente despierta Tiempo de acción Mantente alerta Nos quieren acabar Pero con esta fuerza no podrán Queriendo hacer el mal A todo el que se lo merece Regresé empurecida Juno arriba Representamos real hip hop No hay salida Bombardeo con este método Recorro las calles No paramos Este movimiento Hace que estalle Saco lo mejor de mi No hay depresión Hay alteración en mi cabeza Lealtad a la bandera Colombiana resistente Imponente Ante un estado de mierda No perderé mi libertad Por un par de monedas Alzaré mi voz Seré libre Pondré mi frente en alto Por todos los que perdieron Sus vidas en el asfalto Este rap me representa Charon 13 En la comuna 80 Lo hacemos real Medellín, Rusia Genie book Tenemos resistencia Tenemos resistencia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!